Sí, en este caso ha sido muy importante la labor del ciudadano porque ha sido básico en la recuperación de este señor, en el pronóstico. Es un señor que está en parada cardiorrespiratoria cuando llegamos y observamos que está el testigo, la persona que estaba con él, haciendo el masaje cardíaco. Para no ser vital que se haga porque el pronóstico de las paradas es completamente diferente, ¿no? Y afortunadamente el señor a los 20 minutos sale con pulso y le trabajamos con preaviso hospitalario al 12 de octubre. Parece ser que el copiloto había sido ayudado por el conductor, que es el que se para, previamente porque había tenido una avería con la moto, le recoge y ha sido determinante. O sea, como una especie de ángel de la guarda porque si no hubiera sido por él y el masaje cardíaco que hace, pues este hombre probablemente no hubiera salido de la parada. ¿De Chavo? Sí, llama, llama, porque tenía al lado. Este hombre se para en la A4, en el kilómetro 7 porque se encuentra mal y entra en parada de forma súbita. Y este hombre llama y aplica la RCP suficientemente bien como para que la respuesta haya sido la que ha sido. De hecho, él decía que había hecho un curso de primeros auxilios que a mí me parece, pues, en básico, en la aprobación general. Si esto se hiciera así, probablemente muchas paradas pues las sacaríamos para adelante. ¿De que siempre sea así de buena la noticia? De la verdad, esta noticia es que la gente aprenda y sepa que se puede hacer algo. Claro, noticia bonita esta. Un tipo de película, un poco, ¿no? Un tipo de película, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco.